Ya se marchó, la visión se fue, me dejó el temor de un niño. En la oscuridad vuelve a entrar en mí, no me deja estar siempre tú, le pregunto adiós. ¿Cuántas veces más? Tengo que aprender a estar sin ti. Dime en friadad, ¿cuántas vidas más de gastar? ¿Cuántas vidas más? Tengo que aprender a estar sin ti. ¿Cuántas vidas más? Tengo que aprender a estar sin ti. ¿Cuántas veces más? Tengo que aprender a estar sin ti. Dime en friadad, ¿cuántas vidas más? Tengo que aprender a estar sin ti. ¿Cuántas vidas más? Tengo que aprender a estar sin ti. ¿Cuántas vidas más? Tengo que aprender a estar sin ti. ¿Cuántas vidas más? Tengo que aprender a estar sin ti.